¡Feliz! 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 ¿Qué es el área? El área es muy grande. El área es muy grande. Este es nuestro primer lugar. Este es el BG Beach Resort. Pero ya no. Seguimos al final. El área es más grande. El área es más grande. Fue la vida. Fue la vida. ¿Ah, qué pasó? Es un placer. ¿El placer es para arriba? ¿Ah, qué? Pais. ¿No? ¿SeIDE? Pais, sí. Pais, pero no. ¿A qué? ¿Está bien. Y aquí hay una de las casas de la Jalina. Hay un DJ ahí. Es un día muy divertido. Es un día muy divertido. ¿Cómo se puede ir a la Jalina? ¿Cómo se puede ir a la Jalina? ¿Qué? ¿Cómo se puede ir a la Jalina? Es muy divertido en la Jalina. ¿Cómo se va a ir a la Jalina? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Nice uno! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Es un saludo! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.